Esta edición de las 500 millas de Indianapolis tuvo todo tipo de emociones, en especial para el ganador Joseph Newgarden, que en el último suspiro de carreras adjudicó por primera vez la competencia. También para la ex Palau, que casi vio disolverse su participación, pero luego logró una increíble remontada. Y también con emociones amargas para Agustín Canapino y Patricio Howard. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Las Indy 500, esa carrera que todos queremos ver y que solo 33 pilotos pueden llegar a alargar y ganar. Ya vimos la semana pasada cómo Alex Palau logró la pole position, la primera de un español en la historia de la tradicional carrera. Sabíamos muy bien que nada estaba dicho y que nada estaba definido. Quien podía tomarse la botella de leche podía ser cualquier piloto, aunque siempre algunos tienen más chances que otros. Desde el inicio, la suerte no acompañó a Graham Reihal, que quedó afuera de la manga de 33 clasificados, pero casi por obra del destino. Estefan Wilson sufrió un accidente en las prácticas, por lo que fue dado de baja y ahí el piloto Reihal se pudo subir para manejar el auto del Dreyer que dejó, obviamente, Wilson. La carrera al principio no se entregó emoción, pero tranquilas, ¿no? Entregó emociones intensas quizás para los fans de Scott Dickson. Al ver a su piloto, ¿no? Este múltiple campeón perder bastante ritmo en los primeros giros, mientras los McLaren parecía que se quedaban con la competencia. Incluso con Palau y VK peleando en las posiciones de adelante. Al acecho atrás suyo venían Félix Rosenquist y Patricio O'Ward. Bien, O'Ward con una increíble labor y un auto que incluso le permitió liderar bastantes giros. En tanto, Canapino largaba su primera edición de la Cindy 500 con todo el entusiasmo de un rookie, con muchas ganas de avanzar, y con una primera parte bastante discreta, pero a partir de la segunda parte, después de la segunda parada en boxes, se puso más combativo. Fue al acecho y pasó a Christian Lungard, fue al acecho de Ilot, su propio compañero. Y recién mencionábamos a Alex Palau que venía muy bien, pero también en la segunda parada de Pitts tuvo un accidente con VK que le pega y parecía que todo se iba para atrás con el español. Y ahí empezaron esos segundos 100 giros en donde hubo una mayor emoción. Bien, para varios pilotos, aunque después a medida que fuimos avanzando, las emociones, pero los hispanos no fueron de las mejores. Hablamos un poco de O'Ward que venía a la punta, que hubo un relanzamiento después de un accidente, que lo tenía atrás a Marcus Eriksson en la segunda posición. Bien, Eriksson lo quiso pasar, O'Ward quiso mantener la posición, no se pudo, el mexicano terminó chocando y terminó abandonando. Pero, o sea, tanto de una polémica que no sabemos si es que uno se cerró, si uno fue más fuerte, por acá, por allá. No lo sabemos bastante bien. Entonces, no sabíamos qué era lo que había pasado ahí, pero lo que sí pudimos ver, lamentablemente, fue a Patricio O'Ward contra el muro y abandonando la carrera. Detrás suyo venían Simon Pajanot y detrás suyo también venía Gustín Canapino, que parecía que venía. Y terminó arriba del auto del mexicano, con doble abandono para los pilotos americanos. Abandono para los pilotos latinoamericanos. Y ahí parecía que Eriksson era como el que era el candidato, iba por su segundo triunfo, iba por su segunda edición de las Indy 500, la segunda consecutiva, o sea, iba para la histórica. Pero, después del último relanzamiento, porque también tuvimos este accidente de Pedersen y de Edgard Carpenter, apareció al acecho casi cerquita y respirándole la nuca, Joseph Newgarden. Siempre hablábamos hace un ratito de los pilotos que tienen chances, más que otros. Claramente Eriksson y Newgarden eran los que más llegaron con chances. El Penske, el Ganassi, el Sueco, el norteamericano. Y así fue que en las últimas dos curvas del óvalo, Newgarden se quedó con la victoria de las Indy 500 y el ex palo, que recuerdan que se había tocado con Reynos, vi que venía remontando, 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 con su auto también, el equipo de Nancy, y quedó en la cuarta posición. Hay que hablar sin duda, no nos olvidemos de la labor de Santino Ferrucci, el auto de Leish y fue hoy que cerró el podio. Porque imagínate, tenemos Newgarden, tenemos Aricdo, tenemos a Santino Ferrucci, que quizás no lideró las vueltas, pero tuvo un auto bastante combativo que lo acercó ahí bastante a pelear las primeras posiciones. Así que fue una edición de las Indy 500 con muchas, muchas emociones. Y ni hablar del accidente entre Félix Rosenquist y Kai Kirwood, que bueno, a más de uno lo dejó bastante asustado con ese neumático que salió hacia la tribuna. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente salió el neumático hacia la tribuna, pero afortunadamente no le pegó a nadie, los pilotos salieron en buenas condiciones. Y nada más alarmante más allá del golpe, especialmente en el auto de Kirwood. La primera edición de las Indy 500 para Joseph Newgarden, un pilote bueno, siempre ha estado ahí brindando lucha por el campeonato. Bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció esta edición de las Indy 500. Opinen, ¿sí? O sea, su piloto le fue bien, su piloto cuando no. No dejen de comentar con buena onda en los comentarios. Recuerden que si se suscriben a Grande Premio en Español, todas las semanas estamos subiendo nuevos videos con todas las novedades del deporte moto. Mi nombre es Barcho Minzioni y esto ha sido un video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!